Tercera reacción, sí gente, tercera. Tercera, justo cuando acabo de hacer la reacción a Pepe el Mago, llega Fede y llega al Fede Lobo con otro video de la historia de los Juegos de Halo y como recordarán en el último video de Halo que subimos, que reaccionamos, reaccionamos al segundo. Vamos ahora a reaccionar al Halo 3 y también incluye Halo 3 ODST. No sé por qué los Halos con el número 3, pero bueno, eso seguro que nos lo explica aquí Fede, así que vamos de una vez. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Es momento de continuar con la saga de videos de Halo, una serie de videos dedicados a contarte cronológicamente la franquicia de Halo. Ya hablamos de Halo Wars, Halo Reach, Halo 1, Halo 2 y el día de hoy toca hablar de Halo 3. Te dejo una lista de reproducción en la parte de acá abajo y en los comentarios para que vayas a checar los videos conforme los vayamos subiendo. Por el momento que comienza el video hermanitos, por favor, púchale play. Antes de comenzar con Halo 3 te narraremos los acontecimientos de Halo 3 ODST, eventos que suceden al mismo tiempo que Halo 2, después de que el Covenant atacaron a una ciudad humana llamada Nueva Mombasa. En aquella ocasión el Master Chief y sus compas se tasajearon al enemigo para perseguir al Profeta del Pesar, uno de los líderes del Covenant que ya se andaba escapando al desliespacio. Nuestro héroe acompañado de Miranda Keys lo persiguen mientras Nueva Mombasa queda casi casi en ruinas. Mientras todo esto pasaba un equipo de soldados de choque de descenso orbital, también conocidos como los ODST o traducido como SCDO para los Méxicos, descendían a Nueva Mombasa a cumplir una misión muy importante. Lo malo es que la explosión al desliespacio causó que todos aterrizaran en lugares separados. Muchos soldados murieron y para nuestros héroes la aventura apenas comenzaba. Métale la intro al Halo 3, soldaditos. Halo 3, soldaditos. Ahora conocemos a los integrantes de esta historia, que hay que aclarar que no son Spartans, es decir, son humanos comunes y corrientes como tú y como yo. Ellos son Dodge, el religioso del grupo, al que de repente le gusta decir una que otra frase de la Biblia. Romeo, un prodigio del rifle de francotirador. Mikey Crespo, el mejor elemento para demoler estructuras enemigas. Buck, el sargento del escuadrón. Verónica Under. Un agente de la inteligencia artificial naval, que es bastante estricta y que dirigirá al grupo. Al parecer ella y Buck fueron novios en el pasado, pero esa es otra historia. Por último y no menos importante, tenemos al cabo, Novato. Él no habla mucho, pues al parecer hubo un incidente en la guerra que lo impactó y desde entonces a veces nomás gruñe o chifla. Por su poca experiencia en esta división, todos lo llaman de aquí en adelante como novato. Pero que su apodo no los engañe, porque este soldado se distingue más por su profesionalismo, valentía y entrega en cada batalla. Eso sí, duerme un chingo. ¡Momento! Estaba dando un déjà vu del pelotón de Rich. Estos güeyes nos irán a morir también, ¿vea? ¡Está tranquilo, señor! Bueno. Ya en Nueva Bombasa, el novato se pone a explorar la ciudad, ya que no logra comunicarse con ninguno de sus compañeros. Más adelante logra hablar con una inteligencia artificial llamada Virgil, o el superintendente para los compas. Que es la inteligencia que regula algunos datos sobre la ciudad. Gracias a esta información, nuestro héroe poco a poco irá encontrando algunos artefactos y armas que servirán como pistas para entender qué pasó con sus demás compañeros. Así descubrimos que Buck se puso a buscar a su ex, la Verónica. Y al no encontrarla en su cápsula, fue atacado por una criatura flotante con tentáculos, conocida como Guga Rock. Que es una raza biomecánica muy inteligente. No se preocupen, justo en ese instante, Romeo lo rescata y destruye el pulpito ese de un balazo. Excelente, todo está saliendo muy bien. Por otro lado, el Dodge cayó en una playa y peleó contra el Covenant usando unos tanques. Se encontró con el Mickey y juntos se dedicaron a destruir un puente para evitar que el Covenant capturara su base. Y así andan nuestros héroes, peleando contra el enemigo mientras tratan de reunirse y sobre todo, de encontrar a Verónica. Pues desde que inició el juego, no más no han sabido nada de ella. El novato es el primero que logra contactarse con este mujerón, localizándola en los túneles debajo de la ciudad. Y ahí por fin nos va a explicar cuál es la verdadera misión. Recuperar toda la información que el Superintendente ha recopilado de Mombasa. Pues al parecer, el Covenant está buscando algo en esta ciudad. ¿Qué estarán buscando? Aún no lo sabemos. Todos vamos a ayudar al novato. Hay que buscar al Super Nintendo. El Super Nintendo. No, lo voy a buscar por aquí, el Super Nintendo. Creo que por aquí lo vi, ¿eh? Pero para poder llegar a donde se encuentra el núcleo del Superintendente, primero tendrán que atravesar una zona infestada de brutes y drones Covenant. Nuestros héroes se chingan a todos estos enemigos, pero el esfuerzo es en vano, pues el núcleo del Superintendente tiene una falla irreparable. En esto espero que no moleste. No, no, no. El ingeniero observó toda la base de datos del Superintendente, por lo que sabe qué es lo que el Covenant está buscando en esta región. Mira nomás cómo cambian las cosas. Hace rato reventaron un ingeniero y ahora están protegiendo a otro. Qué ironía. Nuestros héroes se encargan de sacar al ingeniero de las profundidades, recibiendo la ayuda de Buck y utilizando tanques mamalones llamados Scorpion. En el camino, la Vanessa le reclama a Buck, pues pensaba que ya la habían abandonado. Pero después le planta un besote porque reconoce que volvió solo para buscarla. Qué bonito que sea el amor entre soldados, sí o no tribu. Cansados y con poca munición, a nuestros héroes les tocará resistir los ataques de diferentes escuadrones Covenant. Es lo que esperan a que el Mickey pase por ellos en una nave Phantom. Aquí se van a armar los guamazos finales. ¿Por qué lo ponen en inglés si esto tiene doblaje latino? Jaja, o sea que si la guerra tarda décadas en terminarse, el Buck ya se jodió. Al final reaparece el inconfundible, pechudo y macho sargento Johnson, que visita al ingeniero para saber qué carajos estaba buscando el Covenant en Nueva Mombasa. Fíjate que te cuento que resulta que el profeta de la verdad estaba buscando una antigua estructura Forerunner que le serviría para llegar al recinto conocido como el Arca. ¿Qué es el Arca? La instalación madre donde se pueden activar los anillos Halo repartidos por la galaxia. Aquí termina esta historia. ¡Métele los créditos! ¡No, mierda! Bueno, voy a... Pues bueno amigos, hasta aquí dejamos Halo 3 ODST, también conocido como Halo Triste y con Jazz. Ahora sí sí, a partir de este punto comenzamos con Halo 3. ¡Púchale play otra vez, güey! Aproximadamente dos semanas después de los eventos en Nueva Mombasa, el Master Chief desciende a la Tierra y aterriza en territorio africano. Su armadura es tan cabrona que absorbe el impacto sin importar que cayó desde muy alto. El pechudo verde es encontrado por el sargento Avery Johnson, acompañado también de varios Marines y del mismísimo Inquisidor. John se levanta y tarda un poco en recuperar la conciencia, pero cuando ya está en sus cinco sentidos, una sola preocupación aparece en su mente. Cortana se quedó atrás en la misión pasada. ¿El jefe volverá a ver a su mamacita? ¡Métele la intro! Voy a censurar la canción de Dragon Ball, por cierto. El jefe cuando Macos ve al Inquisidor frente a frente y no duda ni tantito en volarle la cabeza. No se preocupen que Johnson calma los ánimos, contándole al jefe que el Inquisidor ahora es un aliado de los humanos. El grupo decide avanzar hasta la zona de extracción, pero como hay muchos Brutes enemigos por la zona, Johnson prefiere ir delante junto a un pequeño grupo de Marines. Varias cosas pasan en este punto. Varios Marines mueren, nuestros héroes ya estaban escapando en estas naves, pero el enemigo las tumba, el Johnson es capturado y luego rescatado. Vaya, un día normal en la vida del Master Chief. Después de tanto mal hacer el rescate, nuestros protagonistas por fin llegan hasta una base UNSC, en donde son recibidos por la mismísima Miranda Keys. Esta mujer les explica que la victoria pasada fue temporal, porque aún anda por ahí el profeta de la verdad, el último líder Covenant que está buscando una antigua instalación Forerunner en Nueva Bombasa. Por un demonio lo que faltaba. El almirante Terrence Hood comienza a armar un plan de ataque a la flota Covenant, para ver si así podrán debilitar a su ejército. Pero la conversación es interrumpida cuando el mismísimo profeta de la verdad aparece en pantalla y amenaza a nuestros héroes. Que el profeta haya podido interferir en las comunicaciones no es casualidad, pues los Covenant ya descubrieron esta base y tratarán de invadirla. Master Chief se pone a chambear, después activa una bomba para destruir todo el lugar, evitando que valiosa información de la UNSC caiga en manos del enemigo. Nuestros héroes se lanzan a una ciudad en Kenia, donde montarán una ofensiva para eliminar las fuerzas antiaéreas de los extraterrestres. Pero el chingado Covenant tiene defensas muy cabronas. Mírenlos atacar con estas madres gigantes a las que conocemos como Skaraf, a como chingas, dice el Master Pechos Bélicos Chief, que se rasajea los cañones antiaéreos, aborda el Skaraf y lo hace explotar desde dentro. Gracias a los logros del Master Chetos, las naves de la UNSC tienen vía libre para atacar directamente el vehículo del profeta de la verdad. Pero todo es en vano, porque justo en este momento el viejo diabólico por fin activa las instalaciones Forerunner en su poder, abriendo una especie de enorme portal a otro punto del universo, y entonces se escapó. Pero no hay tiempo para pensar en perseguir a este señor, porque mero, mero en este momento aterriza a la Tierra una nave, pero no cualquier nave. Esta fue invadida por el parásito más peligroso de la galaxia, aquel que es capaz de infectar mundos enteros, y ha llegado en esta nave para invadir por fin a la Tierra. Hablamos nada más y nada menos que del Flood. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. No ni mergas, dice el jefe maestro, que se lanza al lugar donde se estrelló el vehículo, y van a comenzar los guamazos. A ver esto yo sí lo sabía, porque Pede ya estaba subiendo la campaña por YouTube. Redirectos de Facebook. ¿Pede ya se le olvidó su mamacita a la Cortana? Yo lo veo bien a gusto tasajeando a alguien, y no busca a su vieja. Se están perdiendo los valores. No señor, no. John 117 no olvida a Cortana. Además, durante toda la campaña, John recibirá mensajes de ella en su mente. ¿Cómo es esto posible si está lejos? Fíjate que el Master Chief tiene instalado en su cabeza un implante neuronal, lo que le permitía conectarse con Cortana. De alguna forma, nuestra lucha en la mujer se las está arreglando para mandar mensajes directamente al sistema neuronal del jefe. Pero de esto hablaremos más en un par de minutos, ¿ok? Claro. Continuando con la historia, nuestro héroe acaba con varios Comenant y humanos infectados por el Flood. Poco antes de llegar a la nave, varios élites llegan también hasta la Tierra. Pero no como enemigos, sino como aliados, dispuestos a pelear contra los parásitos. Lo mejor de esta alianza es que estos aliens informan que Cortana, al parecer, está dentro del vehículo donde llegará los Flood. ¡Córrele, jefe maestro, córrele! ¡Ve a rescatar a tu ruca, córrele! El Metroid verde se abre paso dentro de la nave tasajeando más Flood y también escuchando la voz de su líder, el Gravemind. Nuestro protagonista encuentra el rastro de Cortana en lo más profundo de esta nave en ruinas, pero lo único que encuentra es una grabación corrupta. En este instante, reaparece el personaje más persistente de esta saga. El robotito, conocido como 343 Guilty Spark. ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? Tranquilos. El Spark ofrece sus servicios para reparar el mensaje corrupto de Cortana y así apoyar al Spartan en su esfuerzo por salvar a la humanidad. Nuestro héroe no confía demasiado en este robot porque en el primer juego estuvo a punto de matar a todos los seres vivos por la galaxia y en el segundo andaba de amiguito con el Covenant. Pero al final decide que no le queda otra opción, así que lo lleva consigo a la nave de los Elite. Ya en la nave, el Guilty Spark recupera una parte del mensaje de Cortana, donde esta inteligencia artificial advierte cuáles son algunos de los planes del Gravemind y también asegura que lo que existe al otro lado del portal que abrió el Profeta es la clave para terminar con la amenaza de los Flood para siempre. Desafortunadamente, Cortana no puede decir nada más, pues el Gravemind la está torturando. El almirante Terence Hood prefiere quedarse en la Tierra para desplegar la última fuerza militar que defender al planeta, mientras que el comandante de los Elite piensa que es mejor entrar al portal, pues si nadie hace nada, los humanos estarán condenados. Los ánimos entre estos dos líderes se ponen bien tensos. Hood le recuerda cómo en conflictos pasados estos alienígenas destruyeron casi la mitad del continente y además no confía demasiado en las indicaciones de Cortana, ya que piensa que el Gravemind pudo corromperla para dar información falsa. El jefe maestro ya andaba así de... Cálmense, amigos. Estás bien pinche feo. No peleen. No peleen. Hay que llevarnos bien, hermanos que somos. Y al final, elige confiar en su compañerita azul, ofreciéndose como voluntario para entrar al portal y descubrir qué es lo que hay del otro lado. Es así como la Capitana Kiss, el Sargento Johnson, los Elite y la tripulación de una nave llamada Forward Runtodon eligen acompañar a John 117 en lo que parece ser una verdadera misión suicida. Las naves Elite junto al Forward Runtodon entran al portal y se van a ir para atrás porque al otro lado se topan directamente con el Arca, la verdadera instalación maestra de los Halo. La lucha comienza y los Elite atacan a los vehículos Govenath mientras el Master Chief, Johnson y algunas tropas exploran la construcción. Con un territorio más despejado, la nave en donde viaja Miranda aterriza y despliega tanques para que el jefe llegue hasta la zona donde está resguardado el mapa de todas estas instalaciones. Viajo que viajo, llego que llego. Nuestro héroe encuentra el cuarto del mapa aprovechando la ayuda del Guilty Spark que le abre varias de las compuertas en el camino. El Spark nos cuenta que se encuentra muy lejos de la galaxia de la Tierra y que no cuenta con mucha información sobre el Arca ya que sus creadores limitaron sus conocimientos por si era capturado por el Fraud. También nos cuenta que el profeta se ha escondido detrás de una barrera especial por lo que el jefe deberá buscar una manera de desactivarla para llegar hasta su posición. Nuestros machos hombres se dirigen a tres torres que deberán destruir para poder llegar con el profeta. Johnny y el pechudo del Inquisidor desactivan dos pero el sargento Avery no puede destruir la tercera ya que dice se encuentra resguardada por el enemigo. El pechudo verde avanza hasta esta tercera torre y al llegar no encuentra por ningún lado a Johnson y sus hombres. Bueno pues la vida sigue dice nuestro héroe que destruye la tercera torre y ahora sí el profeta está al alcance. Eh decimos todos viva el halo verde abajo los viejos cobardes pero no es momento de festejar no 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 porque en este momento aparece otra nave más infestada por el Flood que está aterrizando en el Arca. Con una chingada. Bueno hijo como jode el Flood alguien quemelos o algo desde el primer juego mame y mame Humanos y Elite combaten con la amenaza pero Miranda considera que su prioridad debe ser el profeta de la verdad así que se lanzan a donde este villano se está escondiendo guamazos guamazos disparo que disparo tasajeo que tasajeo ni siquiera los vehículos gigantescos Scarab son capaces de frenar a nuestros héroes que sobrepasan a la mayoría de los enemigos en el camino en el proceso nos enteramos que el Covenant captura a Johnson y el profeta de la verdad está por obligarlo a activar todos los anillos por el universo para así comenzar su dichoso gran viaje y los que no sean dignos morirán calcinados por la energía de los Halo que es el gran viaje porque el profeta quiere activar los anillos Halo porque los humanos son los únicos que pueden activarlos lo explicamos en los demás videos de esta saga ve a verlos antes de continuar con este relato pero aquí Miranda nos va a demostrar que para perra perra y media así que estrella su nave en contra del cuarto de control para rescatar a Johnson antes de que sea tarde nuestra lucha una mujer es rodeada por el Covenant y el sargento Johnson le pide que ambos se suiciden antes de ser usados para activar los Halo demasiado tarde amigos porque el chingado profeta se adelanta y entonces el profeta activa la instalación y los Halo ahora la última esperanza queda en el jefe maestro y en el inquisidor que están en camino hacia este cuarto de control momento que cuando están a punto de entrar el Flood aparece frente a ellos otra vez vienes a joder parásito del diablo pregunta el chief pero el Gravemind responde que no viene como enemigo sino como aliado para detener al profeta antes de que los anillos descarguen su energía ¿por qué el Flood ahora está ayudando? pues porque si los anillos disparan su energía todos los seres orgánicos por la galaxia desaparecerán y los parásitos morirán de hambre así es como tres facciones antes enemigas ahora se han vuelto aliadas por un objetivo en común chingarse al profeta se arman los guamazos venga muy bien el E.T. diabólico ya se murió ya se acabó el problema saquen la carnilla para festejar ¿o qué? no señor esto está lejos de terminarse porque por si no lo recuerdan aún queda un enemigo el Flood pues ahora que se han desactivado los anillos el chingado Gravemind comienza su macabro plan para consumir a todos los seres vivos por el universo pinche juego del Halo cambiamos a un enemigo para ahora preocuparnos por otro perfecto el plan del Gravemind era juntar a sus tres enemigos en un mismo lugar manipulando al jefe maestro con aquellas visiones de Cortana ¿te acuerdas? ¿te acuerdas o no? ¿cómo es esto posible? te vas a ir por atrás porque después de los acontecimientos de Halo 2 Cortana estuvo encerrada con el Gravemind que la torturó y le robó algunos archivos importantes de esta forma el Gravemind usaba la voz de esta inteligencia artificial para mandar mensajes a John y poco a poco atraerlo a este territorio el plan del Flood al parecer está resultando pues el Covenant está acabado y ya no más le queda deshacerse de los humanos y de los elites con lo que no contaba este cabrón es que el inquisidor y el jefe sobreviven a los ataques del Flood y John vuelve a tener una visión con Cortana que esta vez es la verdadera y lo guía hasta un nuevo panel de control desde donde se entera que el arca ha creado un nuevo anillo que sería el reemplazo a la instalación 04 anillo que destruyó el Master Chief en Halo 1 nuestro héroe nos demuestra que aparte de estar mamadísimo también es muy inteligente pues se le ocurre la idea de usar este nuevo anillo para eliminar al Flood pues como se acaba de construir aún no está conectado a la señal de los demás Halo es decir que al prenderse solo acabará con los organismos cercanos o se hace el Flood bien pensado Master Chetos es un gallazo maestro pero la tarea no es tan sencilla como parece pues primero el jefe tendrá que llegar hasta esta última nave en la que llegaron los parásitos para recuperar el índice de activación que Cortana guardó al destruir el anillo 04 en este lugar el Chief se encontrará con diferentes transformaciones de las Flood los que explotan los que traen armas y estos cabrones que como joden trepándose a las paredes y lanzando chingaderas como dié estas cosas y es que el Gravemind nos ataca con todo lo que tiene porque bien sabe que el haber manipulado al jefe ahora está jugando en su contra él no tenía idea de que Cortana y el Chief serían capaces de activar un anillo para matarlo jajaja Flood tontito no todo es malo porque después de avanzar por un rato nuestro protagonista por fin encuentra a Cortana chingaderas jajaja jajaja chingaderas jajaja jajaja con el que podrán activar el nuevo anillo lo malo es que para poder salir de este lugar infestado por los parásitos tendrán que destruir los reactores de la nave lo que también ayudará a calcinar al Gravemind para frenar por un tiempo el avance del Flood la nave comienza a explotar y todo es caos y destrucción no se preocupen que nuestro héroe no estará solo el Inquisidor llega a apoyarlo y juntos logran escapar los humanos y los elite que quedan regresan al portal para regresar a la tierra ya que en cuanto el anillo se ha activado todas las formas de vida orgánicas que se queden van a morir Master Chief acompañado del Inquisidor y del Sargento Johnson llegan a los alrededores del cuarto de control del Halo y en su camino se encuentran con más enemigos porque el Gravemind ha comenzado a reconstruirse en la superficie de este anillo crece todo lo que quieras perro que el Master Nalgas Paradise Chief va en camino a eliminarte de una vez y para siempre ¿por qué puso ese diálogo del Kai hola? y Johnson se dispone a preparar todo lo necesario para activar el Halo en este momento este niño se fue para atrás estos hermanitos se fueron para atrás y tú te vas a ir para atrás porque el Guilty Spark menciona que deben esperar unos días para activar el Halo ya que la instalación no está completamente lista y podría estallar el Sargento responde que no tienen más tiempo para esperar y como al chingado robot no le gustó la respuesta oh no wey ya empezamos mal el robot traicionero robot traicionero maldita sea como te atreves perro decimos todos el Master Chief se recontra en perra y ataca con todo lo que tiene al Guilty Spark que ya lleva tres juegos jodiendo la existencia era obvio que iban a matar ese robot es que ya era el Master Chief vence lamentablemente el Sargento fue herido de muerte y no llegará con vida a la Tierra para festejar el final de la guerra contra el Covenant con sus últimas fuerzas Johnson le pide al jefe que nunca abandone a Cortana y que acabe con el enemigo de una vez por todas F en el chat por este gran hombre que luchó hasta el final oh yo se lo que le gusta a las mujeres deten los anillos salva al resto el pueblo necesita héroes jefe que les den esperanza así que sonría ¿quiere? mientras nos quedan razones para sonreír el segundo jefe maestro el sabrá que hacer nuestro héroe activa la secuencia de disparo del Halo y junto con el inquisidor se dispone a evacuar en un warthog manejando hasta el forward onto Dawn aquí comienza la secuencia de escape final de esta primer trilogía protagonizada por el Master Chief venga esta parte si no se porque Fede todavía no ha subido a esta parte de sus directos que épico decimos todos nuestros héroes llegan hasta la nave y activan los propulsores para que el vehículo cruce el portal hacia la tierra el inquisidor se va a la cabina de la nave y el chief casi se nos cae porque el warthog lo golpeó el forward onto Dawn comienza a meterse al portal mientras Cortana se despide de John no llores no llores no llores no llores no llores días después el almirante Hood en la tierra está dirigiendo una ceremonia para conmemorar a los héroes que dieron su vida para terminar la guerra contra el covenant entre ellos el sargento Johnson y Miranda Kiss el inquisidor también está presente al parecer los humanos lo encontraron en la cabina del forward onto Dawn en el mar oigan y que pasó con el master chief no sean así cuéntenos no sean cabrones hay que pagar si quieres lo pago aquí todos nos fuimos para atrás cuando escuchamos que el master chief no volvió a la tierra y se le considera como muerto o desaparecido en esta misión no teman mis amigos John 117 si sobrevivió salió un halo 4 y un halo 5 como chingados no va a sobrevivir lo que sucedió fue que la activación del anillo causó que el portal a la tierra se cerrara de repente y nuestro héroe quedó varado en algún punto del universo como no se sabe hasta cuando van a encontrarlo el jefe se mete a una cápsula criogénica para dormirse mientras Cortana se mantendrá activa lanzando transmisiones de auxilio hasta que alguien los escuche antes de terminar con el video van algunos datos que no se exploran tanto en los demás juegos principales salen más en novelas o en cómics pero te los dejo acá por si te interesa saberlos el novato de Halo o DST murió de un balazo en la cabeza esto lo sabemos por la novela New Blood por esto último Bug decidió convertirse en un Spartan el cual volveremos a ver en un par de juegos más adelante el Guilty Spark no se murió por completo sus restos fueron encontrados que sigue vivo tomó control de ella puso a todos a dormir y desde entonces no sabemos de él ya we chingas a tu madre we cuanto dormirá el Master Chief que tan corrompida quedó Cortana después de haber sido torturada por el Grave Mind que tan cómodo estará durmiendo el Master Chetos volveremos a ver al Inquisidor todas estas preguntas serán contestadas en el siguiente episodio de la saga Halo y bueno que bestia original de Halo también conocida como el wey que despertaron se madrió a todos y después se volvió a dormir medio rebuscado el chiste pero me gustó por eso dije vamos a grabarlo espero te haya gustado te haya divertido en la parte de abajo te dejo mi Twitter en Facebook y también Instagram yo me despido por mi parte ha sido todo muchas gracias bye ah fue bastante guay esto eh o sea Halo 3 un poco de Halo 3 con ESP interesante interesante fue bastante guay larguito el video pero al final va muy guay muy guay así que nada gente yo me despido por ahora no sé si voy a reaccionar a otra cosa espero que no pero bueno nos vemos después chau chau